22 de enero del año 2024 saludamos a todos nuestros apreciados seguidores desde la cancha número uno en la institución educativa de san jose colegio en la zona urbana en el pesebre del guila y comunicamos que debido a el avance que tiene la millonaria obra de ampliación en la institución educativa de san jose zona urbana colegio y previo a la reunión del comité ampliado de la veeduría que usted ya han podido mirar en arroba o por apadigital y previo a la visita en terreno del comité ampliado me refiero a la entidad territorial alcaldía 2024-2027 a los contratistas encargados de la obra a la firma interventora encargada de estar pendiente de la obra y a la veeduría ciudadanos o por apenses con el deseo de seguir muy de cerca el avance de la obra le comunicamos y previo a aquella reunión y aquella visita en terreno podemos visibilizar a ser visible y comunicarle a toda la comunidad educativa entendidas entendidos papás mamás de la zona urbana de la zona rural que aquí está la solución transitoria temporal en promedio por cuatro meses que es lo que ya falta técnicamente hablando de la obra aquí está la solución transitoria de los niños unas aulas en esta área de la cancha número uno porque hay dos canchas la otra cancha para las personas que no con distingue en el colegio queda por este con esta carretera hacia arriba un senderito más o menos unos 100 metros en promedio más o menos aquí los niños están en sombra puede que esta esta aula que estamos observando al caer el sol tengan que movilizarse hacia esta otra área por el tema de el brillo solar miramos aquí que ya el brillo solar los está alcanzando estamos hacia el mediodía hora exacta vamos a tratar de ver cuál es la hora exacta son las la una y cinco ya el brillo solar los está alcanzando pero tengamos en cuenta que el horario de salida es 1 y 20 de la tarde estamos comunicándole a todos los ciudadanos digitales a la comunidad académica porque pues se trata de una obra millonaria se trata también de la estabilidad de la comunidad académica de la estabilidad del asociado por apense y esta solución que se ha encontrado entre todas las partes es con el propósito de que no se sufra traumatismo tanto para el avance de la obra como también para no afectar lo que tiene que ver con el horario escolar es incómodo lo sabemos es incómodo de todas maneras se esperó 12 años es bastante tiempo ahora se pide calma de cuatro meses para técnicamente hablando que se finaliza la obra y se presume sería la entrega de la obra si ustedes tienen alguna sugerencia algún aporte pues háganlo saber también si hay más ciudadanos de la comunidad o por apense que quieran hacer parte de la abeduría pues comunicarse directamente con la personería municipal este es el dato que estaba pendiente de comunicar desde la institución educativa sanse para todas las personas que están interesadas también agradecemos por su visita digital por estar muy pendiente de la vida del desarrollo de oporapa a través de nuestro portal arroba oporapa digital felicidades a todos los los y los ¡Gracias!